Ten mucho cuidado si te encuentras a un hombre montado en un caballo a altas horas de la noche Hace años leí una leyenda acerca de un hombre del campo que anhelaba lujos y mucho dinero Trabajaba y trabajaba pero no era suficiente Por lo que él decidió invocar al diablo para que lo ayudara Y el diablo le ofreció un trato y era darle al hombre una gran fortuna Para que pudiera cumplir sus caprichos a cambio de su alma Y el hombre aceptó y comenzó a vivir una vida de lujos y riqueza Y además le gustaba vestirse como charro Con el pasar de los años el hombre estaba arrepentido ya que no quería entregar su alma E intentó escapar con una bolsa de monedas de oro en su caballo Sin embargo el diablo lo alcanzó y cobró su alma Desde entonces el alma empera de este hombre fue condenada a vagar En busca de hombres solitarios y desesperados Que quieran hacer un pacto a cambio de una bolsa llena de monedas de oro Y si el hombre no acepta el trato el charro se va tranquilamente Pero si aquel hombre acepta al charro negro lo sube en su caballo Y nunca más se sabrá nada de él Yo siempre pensé que esta historia era solo una leyenda y que esto no era real Pero esta alma empera si existe Y fue grabado en cámara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso güey? ¡El charro negro! ¡El charro negro compa! Si quieres saber todos los detalles de este caso quédate hasta el final de este video Hola hola ¿Qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente yo espero que estén bien Que la estén pasando bien y que estén disfrutando este hermoso día Hoy les traigo un caso súper interesante acerca de una leyenda urbana Que hoy parece ser más real que nunca Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Roberto Carlos Pedro Adriano Soca Flipa Amalia Gama Danilo León Y para mi gran amiga Angélica Madrazo Un saludito Gracias por estar aquí Y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video Lo primero que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Luego comentar en muchísimas ocasiones Y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado Sin más nada que decirles invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar Algo de comer Porque ahora si le damos inicio a este nuevo video Yo sé que muchos de los que están aquí ya han escuchado Acerca de la leyenda urbana del charro negro Una leyenda mexicana que creo que si no la habías escuchado Ya te enteraste porque al inicio la conté Yo siempre he pensado que esta leyenda es falsa Y que era solo un cuento Sin embargo indagando un poco por internet Encontré un caso acerca de un hombre O de unas personas Que se encontraron con un caballo Y el charro negro a altas horas de la noche Algo que llamó mucho mi atención Todo lo que te voy a mostrar quedó grabado Así que presta mucha atención La cuenta que vamos a estar analizando Es esta llamada El payaso de la Toledo Una cuenta que se encarga de subir videos de exploraciones Urbanas Y cosas muy terroríficas Todo inició cuando a estos chicos Se le ocurrió la idea de explorar Una zona buscosa a altas horas de la noche Sin pensar que esto terminaría muy mal ¿Algún ser de oscuridad que esté aquí? Oye, 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 compa ¿Buenas? ¿Quién eres? ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Hola? ¡Hola! A ver, vamos por acá Por Matorrales, compa Aquí en un Matorrales ¿Quién eres? ¿Se escucharon? Güey, era algo bien flaco, güey Pasó para allá, güey Como una persona, como una persona ¡Uy, uy, 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 uy! Están golpeando ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hora? ¡Hora acá! ¡Oh! Mira ¡Buenas! ¿Quién eres? A ver, manifiéstate Al inicio, ellos comenzaron a escuchar voces Pero esto era un poco tranquilo Aún así, ellos seguían grabando Y decían que quizás esto que los estaba acechando Lo que ellos escuchaban Seguro era un Nahual o eran unas brujas ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso, güey? ¡Déjate ver! Son Nahuales, güey Son Nahuales ¿Quién eres? Puede ser que sí sean Nahuales, compa ¡Uy, compa! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Te estamos retando! ¡Toma de mi energía! ¡Oye, güey! ¡Uy, para todos lados! ¡Está escuchando para todos lados, compa! Están golpeando, están golpeando ¡Déjense ver, Nahuales! ¡Brujos o brujas! Amigo Escuchen, escuchen ¡Mira, mira, mira! ¿Qué tipo de animal eres? Hoy No será un tigre, compa ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Amigos ¿Qué tipo de animal eres? ¡Ay, Dios mío! Hace un gruñido Amigos, compartan Compartan para ir A la casa de la maldición ¡Te estamos invocando! ¡Hola! La idea de ellos Era llegar a un lugar Llamado la casa de la maldición Y para eso Tenían que pasar Por esta zona boscosa Sin embargo Algo los estaba aterrando Ya que al parecer Este lugar Es una zona muy terrorífica ¡Ay, cañón! Pueden ser que sean duendes, compa Ven, manifiestate Déjate ver ¡Uy, uy! ¡Un animal! ¡Aquí! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, compa! Si es un animal ¡Ay, ay! ¡Si es un animal, compa! Amigos, cuidado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compa? Sí, 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 sí Sí lo vi, sí lo vi Es como un león, compa A ver ¡Ay! ¿Qué hacemos, güey? No sé Si es un animal, compa Nos van a atacar Nos van a atacar ¡Ay, compa! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Oye, escuchen, escuchen ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Ay, compa! Ya traigo un chorro de miedo ¡Mami, piéstate! Nos pueden ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Eres un demonio! ¡Ay, compa! ¡Hola! ¡Ven! ¡Déjate ver! ¡Ven! ¿Dónde estás? Ellos, en vez de tener miedo Estaban emocionados Ya que ellos son amantes Al terror Y a este tipo de lugares ¡Ay, cañón! ¡Qué interesante está este lugar! ¡Súper interesante, compa! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, oye, oye! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, una mafia de blanco, güey! ¡Sí! ¡Yo miro uno de negro! ¡Yo miro uno de negro! ¡Era, era, era! ¡Aquí, qué, qué, qué! ¡Están súper rápido, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí corre uno! ¡Oye, oye! ¡Aquí corre uno! ¡Aquí corre uno, compa! ¡A ver, a ver! ¡Compas, se meten muy rápido a los matorrales! ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! Amigos ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! A ver, miren Se meten muy rápido a los matorrales, compa Miren, aquí quemaron ¡Aquí, irá! ¡Oye, escuche! Escuchen, escuchen ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Eres una guala o eres una luche? ¡Manifiéstate! ¡Hola! Ellos seguían explorando y grabando todo Sin embargo, todo se volvería más aterrador cuando dentro de los arbustos ellos vieron algo pasar ¿Eres capaz de acercarte a mí? ¡Acércate con nosotros! ¡Mira, allá va a alguien! ¡Nosotros! ¡Mira, allá va a alguien! ¡Mira, allá va a alguien! ¡Ahí pasó! ¡Ahí fui! ¿Sí viste? ¿Sí viste? ¡Ahí pasó corriendo! ¡Ahí pasó corriendo! ¡Ahí pasó corriendo, amigos! ¡Pasó lo de blanco, güey! ¿Viste? ¡Sí! ¿Quién es? Amigos, ahí pasó corriendo ¿Pasó algo de blanco ahí, güey? ¡Mira! ¡Viste! ¡Sí! ¡Viste, viste, 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 viste! A ver, vamos, vamos, vamos ¿Quién es? Ahí pasó corriendo, amigo Ahí pasó corriendo, güey ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es? Ahí pasó corriendo ¡Mira, güey! ¡Volví a pasar, güey! ¡Sí! ¡Volví a pasar, volví a pasar! ¡Volví a pasar, payaso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso, güey? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Güey, por Dios, que yo lo vi así rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esa cosa que estaba ahí, güey! ¡Vamos, amigos! Ya no solamente estaban escuchando ruidos aterradores Sino que alcanzaron a ver esto que estaba por allí Y nosotros también lo vimos Esto cada vez se pone más aterrador Por acá va Vamos a ir Ahorita vamos a regresar, amigos Ahorita vamos a regresar Mira, ¿qué es eso, compa? Luego ellos encontraron el camino Pero al final se veía un fuego Se veía algo aterrador Y aquí es donde sucede lo peor ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Eh? Está prendiendo algo, compa ¿Cómo? Mira, 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 mira ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, qué es eso, güey? Mira ¿Qué es eso, güey? El charro negro El charro negro, compa A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, payaso? El charro negro, compa Era el charro negro que pasó cerca de ellos Y lograron grabar todo Algo muy escalofriante Y que nunca se había visto Mejor miremos cómo terminó este caso Pasó ¿Algo para allá, güey? Ay, Dios mío Vámonos, güey Mira, mira, mira Pasó Mira, mira, mira El fuego Vente, 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 vente No manches ¿Qué era eso, güey? ¿Eh? ¿Qué era eso, payaso? Es el charro negro, compa Era un jinete, güey Era un jinete, güey Allá pasó corriendo, compa Ay, Dios mío Pero es al hombre ¿Qué pedo? Vente, vente A ver, a ver, a ver Hay que tener Ay, Dios mío ¿Qué hacemos, güey? No sé Ay, Dios mío Eso Ay, Dios mío Es el diablo, compa Y luego de ese gran susto Ellos llegaron al lugar Que estaban buscando Era una estructura abandonada Una casa que obviamente No estaba bien Estaba toda destruida Era solo escombros Y lugares allí Aterradores Pero cuando ellos comenzaron A escuchar que cerca de ellos Se encontraba Un caballo O que escuchaban Un caballo Pensaban que era el charro negro Así que dejaron de transmitir Dejaron de grabar Y se fueron Ahorita entramos A aquella casa, compa Ya me dio miedo Ay, Dios mío Me duele hasta la cabeza ¿Qué pasó? Oye, oye ¿Qué harías tú Si te vas a un lugar A altas horas de la noche Y cerca de ti Pasa el charro negro Quiero saber tu opinión Acerca de este caso Házmelo saber Aquí en los comentarios Bueno mi gente Yo espero que este video Les haya gustado Y que les haya aterrado Si fue así Dale like Suscríbete A este canal Comparte este video Con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente Este video te gustó Si tienes alguna idea De otro video Que quieres ver Aquí en mi canal De YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar Muy atento Recuerda Seguirme en todas Mis redes sociales Estoy activo en todo En Facebook En Instagram En Quay Y en TikTok Como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos En otro video Tchau 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 Gracias por ver el video.